Estas fotos perturbadoras son de un niño pueblerino ucraniano que asesinó a su hermano de tres años y se lo comió por hambre. Su nombre era Hilarion Nishchenko. El contexto se sitúa en la hambruna rusa de 1921 a 1922. Hilarion Nishchenko, víctima o monstruo, el debate sobre el niño que se comió a su hermano en la hambruna de 1921 a 1922 estima que entre 5 y 10 millones de personas murieron de hambre o por enfermedades relacionadas con la desnutrición. Muchos sobrevivientes recurrieron al canibalismo, el robo o la mendicidad para alimentarse. Hilarion Nishchenko fue un niño ucraniano que vivió durante la hambruna de 1921 a 1922, causada por la guerra civil rusa y la sequía. Hilarion mató y se comió a su hermano menor de tres años para sobrevivir al hambre. Su caso se hizo famoso por una fotografía que lo muestra con una mirada vacía y los ojos altones. Algunos dicen que fue arrestado y ejecutado por su crimen, pero otros afirman que escapó y desapareció. La hambruna rusa de 1921 a 1922, también conocida como la hambruna de Povolce, fue una hambruna severa en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia que comenzó a principios de la primavera de 1921 y duró hasta 1922. La hambruna fue el resultado de los efectos combinados de la perturbación económica de la revolución rusa, la guerra civil rusa y la política gubernamental del comunismo de guerra, especialmente Prodrasch-Yorska. Se vio exacerbado por los sistemas ferroviarios que no podían distribuir los alimentos de manera eficiente. Bueno estamos llegando al final de este video, Hilario Nishchenko, ¿víctima o monstruo? ¿Qué opinas o cuál es tu percepción? Deja tus comentarios al respecto de este aterrador y triste caso.